Buenas tardes, soy Lorena Castro, asesora pedagógica de la red IOTU. El diplomado que van a realizar con la IOTU se llama Diplomado de Aproximación a la Experiencia Educativa. Este diplomado es asincrónico. ¿Qué significa eso? Que lo pueden desarrollar en cualquier momento que ustedes tengan disponible, a la hora que ustedes puedan. La idea es que este diplomado se desarrolle en la plataforma. Ya que ya vamos a profundizar y observarla con más detalle. La idea es que desarrollen el diplomado allí. Dentro de lunes a domingo pueden ingresar a cualquier hora del día. Está siempre habilitado. La idea es que se pensó este diplomado para que se pueda realizar en cuatro meses. La idea es que ya depende de los tiempos de ustedes, si lo desarrollan antes o se demoran este tiempo en realizarlo. Entonces, máximo cuatro meses es como el tiempo, pero hay personas que lo han desarrollado antes. Antes de iniciar y mostrarles la plataforma, quiero saber si a todos les llegó su usuario y contraseña para poder comenzar el diplomado. ¿A todos ya les llegó el usuario y contraseña? ¿Ya están inscritos a la plataforma? Fría, ¿no te llegó? Tú enviaste el correo, tú hiciste como un registro de tu correo, ¿sí? Espérame un segundo. María de Jesús Ortiz. A las personas que no les ha llegado este correo con el usuario y la contraseña, en el caso de María de Jesús Ortiz y en el caso de Frida González, les pedimos el favor de poder escribir su correo electrónico para el correo electrónico que ustedes registraron dentro del formulario para poder así ayudarles con la contraseña por interno. Entonces, me acompaña María Camila, nuestra community manager de la red AIO2. La idea de esta reunión entonces es irles asesorando en esa parte técnica, pero también mostrarles desde la parte pedagógica y cómo realizar el diplomado dentro de la plataforma. Entonces, ya veo que María de Jesús Ortiz no le llegó, entonces, para que me ayude, por favor, a revisar, para mirar el correo y mirar entonces la contraseña. Y tampoco le llegó a ver a Ilya Martínez. Entonces, mientras Cami nos ayuda con ese proceso, el cual les va a permitir entrar a la plataforma, les voy a ir mostrando cómo desarrollar el diplomado dentro de la plataforma. Entonces, no se preocupen, ahorita ya les envían el usuario, por ahora se va a manejar el correo electrónico, y a Cami les ayuda con la contraseña. La idea es que las personas que hayan recibido, y a ustedes que ahorita van a recibir la contraseña, la idea es que después la puedan cambiar, porque la contraseña que se les da es un código, pero la idea es que ustedes puedan personalizar su contraseña. Al finalizar la reunión, también Cami nos va a ayudar con ese proceso a mostrarles cómo se cambia, mientras nos ayudas con la contraseña a las personas que no les llegó. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Bueno, las personas que van ingresando, les pregunté al comienzo que si ya les llegó el usuario y contraseña para entrar a la plataforma de la red de YouTube. Si no les llegó, los invitamos a escribir por el chat de aquí su correo electrónico. Mientras van ingresando más personas, y mientras Cami nos hace el favor, les voy a mostrar cómo ingresar a la plataforma normalmente. Entonces, la plataforma de la red de YouTube es una plataforma pensada para familias, educadores, madres comunitarias, o cualquier persona que acompañe un proceso pedagógico o acompañe procesos con primera infancia. Entonces, ya les muestro la plataforma. Esta es la red de YouTube, donde las personas que hayan podido ingresar van a poder encontrar micro sitios para educadores, para familias, y también unos enlaces para procesos de formación, donde encontrarán también los cursos diplomados, una tienda donde encontrarán productos realizados por los niños con productos, y también herramientas pedagógicas que fueron realizados con niños de YouTube. Y encuentran también un apartado de ofertas laborales, donde también pueden subir su hoja de vida, en el caso, si desean posteriormente postularse para ser miembro de la familia de YouTube. Bueno, entonces les decía que la red de YouTube consta de contenido, tanto para educadores, familias, educadores entendidos no solo para licenciados o que tienen una profesión o técnico en pedagogía infantil o en primera infancia, sino también todas las personas que acompañan el proceso pedagógico de los niños de primera infancia, entendido como niños de cero a seis años. Dentro de esta plataforma, entonces encontrarán contenido, tanto como videos, podcasts, infografías, que son documentos cortos y específicos que les brindan tips sobre diferentes temas, tips o claves o ideas relacionadas con diferentes temas. También dentro de esa plataforma podrán encontrar documentos de apoyo, que son documentos más extensos sobre también temas de primera infancia. Entonces dentro del micrositio educadores van a tener diversas herramientas que hablan sobre el ambiente, sobre cómo pueden adecuar espacios significativos y enriquecidos para los niños y que de verdad generen verdaderos aprendizajes en los niños, sobre temas de aprendizaje, sobre arte, sobre comunidad, sobre procesos de documentación, de cómo pueden realizar un seguimiento pertinente y adecuado a los niños, sus procesos de desarrollo, transiciones, herramientas pedagógicas. Entonces les voy a mostrar, por ejemplo, un contenido de ambiente. Entonces aquí encontrarán preguntas que posiblemente un maestro se pueda realizar, que se pueda hacer, o una persona que acompaña a los niños. Por ejemplo, ¿qué espacios de aprendizaje diferentes a un aula puedo tener en mi jardín? Entonces al ingresar aquí, podrán encontrar contenido como podcast, audios, audios, infografías, documentos claves y sencillos que les va a brindar herramientas sobre temas de ambiente, videos, y links de referencia que también son documentos de apoyo que les va a brindar ese proceso y gran conocimiento en el tema. El otro micrositio es el de familias. Para las personas que están ingresando, les estoy mostrando la plataforma de la red de YouTube. Los invito a escribir en el chat su correo si no les ha llegado el usuario y contraseña para poder iniciar el diplomado de la experiencia educativa. Por ahora les estoy mostrando la plataforma para que tengan una idea. ¿Por qué se las muestro? Porque ustedes al ser usuarios de la plataforma, pueden contar y pueden tener a la mano todo este contenido que es gratuito para ustedes. Entonces, si bien ustedes se pudieron inscribir, los inscribieron como educadores, también pueden acceder al contenido de familias. Dentro del contenido de familias pueden encontrar elementos o estrategias para experiencias con los niños, consejos de crianza, ideas para la semana, para desarrollar con los niños de acuerdo a la semana, y de acuerdo también a diferentes lenguajes del arte, procesos gráficos, procesos motrices. Ustedes también encontrarán contenido sobre temas de retos en el desarrollo, cómo pueden acompañar el proceso de alimentación. Acá tenemos contenidos en alianza con Alpina, que es una empresa que si no la conocen también trabaja todo ese proceso de alimentación, y pues es una marca muy importante aquí en Colombia. Y encontrarán contenido como el que les compartí al inicio de la reunión, que son cuentos para escuchar, para ver, para leer, que son cuentos muy bellos, realizados por los niños, digamos, construidos e ilustrados por niños de IOTU, y preguntas donde también pueden encontrar contenido, como dentro de los cuales hay foros, que han sido reconstruidos por las maestras, y por personas que han desarrollado los cursos, y diplomado. ¿Hasta ahora tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno. Ahora sí, les voy a mostrar, la idea es que ya con usuario, con el usuario y contraseño, ustedes ingresan, y aquí les va a aparecer su nombre, en la parte superior derecha va a aparecer su nombre, y el usuario con el que se registraron, el perfil, notificaciones, mensajes, y en la parte izquierda ya aparece todo el contenido que les acabo de mostrar. Es muy importante que siempre se cercioren que están dentro de su cuenta, que hicieron como el ingreso a la cuenta. ¿Para qué? Para que puedan ir a la sección de mis cursos, en la parte izquierda, y allí, a ustedes les debe aparecer, una lista, digamos, de todos los cursos que componen el diplomado. Hay personas que ya estaban escritas dentro de la plataforma, y ya cuentan con unos cursos anteriores, entonces allí también les va a aparecer. Para ingresar al diplomado de aproximación a la experiencia educativa, ingresan acá, donde aparece el nombre del diplomado, y los va a llevar a la pantalla principal de este diplomado. Diplomado de aproximación a la experiencia educativa. Como mencionaba anteriormente, de pronto a las personas que no se han conectado, el diplomado es asincrónico, significa que lo pueden realizar en el tiempo y en el día que ustedes tengan disponible. La plataforma está habilitada las 24 horas, los 7 días a la semana, y pueden entrar a cualquier momento y desarrollar sus contenidos. Cuando ya ingresan al diplomado, la página principal encontrarán la pieza de presentación del diplomado, encontrarán este video que es como la presentación también, un trailer del diplomado, ya se los voy a compartir, y está también el mapa principal para, que es la guía u orientación para su desarrollo. El diplomado consta, voy a abrirlo para que lo vean bien, el diplomado consta de cinco módulos, que son los que están de color azul claro, módulo de fundamentos, módulo de ambientes, módulo de estrategias de aprendizaje, seguimiento al desarrollo y aprendizaje, y transición. Son cinco módulos. Y dentro de cada uno de esos módulos, pueden encontrar los cursos, dentro de los cuales están representados a otro color. En el módulo de fundamentos, hay cuatro cursos, en el módulo de ambientes, hay tres cursos, estrategias de aprendizaje dos, seguimiento al desarrollo tres, y transición tres. Esto es muy importante, porque ya más adelante les voy a mostrar, porque esta es una guía para desarrollar el diplomado. Es importante que lo desarrollen teniendo en cuenta un orden y una secuencia. Entonces, el primer módulo que es importante que desarrollen es el módulo de fundamentos. Ya les voy a mostrar cómo pueden iniciar. Entonces, siempre en la página principal del diplomado, encontrarán este mapa, que yo se los voy a compartir el día de mañana, vía WhatsApp, por el grupo de WhatsApp, para que tengan la orientación. Cuando ustedes ingresan a esta página, luego de leer el objetivo general, y los objetivos específicos, la forma adecuada para iniciarlo, es en la parte derecha, en el botón azul, donde dice iniciar curso. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Hasta ahora? Cuando le dan clic en iniciar curso, lo primero que les va a aparecer es el video de bienvenida al diplomado. Posterior a que vean el video, que es como la presentación también de este diplomado, van a encontrar un contenido que dice nuestro hacer. Este es nuestro hacer, le damos clic allí, y les aparecerá un primer cuestionario. Este primer cuestionario, la idea es, el objetivo de este cuestionario es conocer los saberes que ustedes tienen, los saberes previos que ustedes tienen antes de iniciar el diplomado. ¿Qué pasa con este primer cuestionario? Si al final les va a arrojar cuántas preguntas fueron aceptadas y cuáles no, pero no tienen que tener un puntaje para continuar con el diplomado. Una de las preguntas frecuentes es, bueno, yo no sé nada de lo que nos preguntan acá, entonces, si bien no pueden contestar ninguna de forma correcta, los va a dejar continuar. Es solo para nosotros conocer sus saberes previos respecto a los diferentes temas. Entonces, les voy a mostrar, voy a responder este primer cuestionario de forma rápida, sin leer, lo voy a hacer de forma rápida para mostrarles qué sucede después. Van a ver que, la idea es que ustedes lo hagan obviamente a conciencia, ahorita lo voy a hacer rápido por temas de tiempo. Al comienzo de cada curso, también encontrarán un cuestionario como este, que es solo para saber su saber, conocer sus saberes previos. El cual, entonces, aunque solo acerten en una o en dos, los va a dejar continuar con el desarrollo del contenido. Entonces, ahorita lo voy a contestar aquí rápidamente, para que vean qué pasa. Luego contesten todas las preguntas, le dan clic en finalizar quiz. qué pena que en ocasiones van a encontrar unos con unas partes en inglés, otras en español, o combinadas, hubo como un error en la plataforma, estamos arreglando ese tema. Entonces, como ven, ya me arrojó un resultado, tuve tres preguntas acertadas de 20, igual me va a dejar continuar, si desean ver las respuestas que estuvieron mal, las preguntas que tuvieron mal, pueden ver, dar clic aquí, ver preguntas, y allí les va a mostrar qué preguntas realizaron mal, y cuáles tuvieron. Para continuar, le dan clic en el botón fucsia, clic aquí para continuar, e inmediatamente los va a arrojar al otro contenido, que se llama nuestra inspiración. Como ven, en la parte izquierda va a aparecer todo el contenido que tiene el diplomado a nivel general, que son los módulos, y los dos primeros contenidos de presentación. Dentro de estos módulos, como les decía, y ya les voy a mostrar, hay diferentes cursos. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, si ustedes le dan clic acá en el módulo de ambientes, posiblemente los va a dejar ingresar, pero no desarrollarían de forma adecuada este diplomado, y al final, cuando quieran descargar su certificado, el certificado final, les va a arrojar un error. Como son 15 cursos de todo el diplomado, es importante que desarrollen todos los 15 cursos para que les pueda brindar el certificado final. Cada curso también les va a dar un certificado por aparte, entonces al final van a tener 16 certificados. Entonces, luego el primer cuestionario del diplomado lo lleva al contenido de nuestra inspiración, después de observar el video, es importante que le den clic en el botón azul, marcar como completado. Acá, como van a ver, pues yo no vi el video, igual me va a dejar continuar, sin embargo, ya de acuerdo al proceso de cada uno, ya igual como les digo, lo hacen como más a conciencia, lo observan, lo escuchan, para darle continuar. luego que le den continuar, les va a permitir pasar al siguiente contenido, e igual, después de observar el video, le dan marcar, marcado como completado. Es muy importante que al finalizar cada uno de los contenidos, le den marcar como completado, para que les pueda aparecer como que ya se realizó este contenido, y les pueda aparecer marcado, como ven en la parte izquierda, ya el contenido realizado, aparece con una línea horizontal sobre el nombre del contenido. Eso significa que ya lo realizaron, y les va a permitir continuar. Al siguiente. El primer módulo, luego de estos videos introductorios, va a ser el módulo de fundamentos, como les mostraba anteriormente. Dentro de ese módulo, tiene cuatro cursos. Cuando ustedes ingresan a la página principal de cada módulo, les va a aparecer los nombres de los cursos, la estructura curricular, y por tanto, también el objetivo de este módulo. Entonces, para ingresar a cada uno de los cursos, que también es importante que lo desarrollen en orden, donde está primero en nuestros valores, así como está en esta lista, le dan clic al primero, y les va a abrir, no sé si pueden ver, una ventana, una nueva ventana para el curso. Entonces, si desean, ya cuando terminen el curso de nuestros valores, por ejemplo, para ingresar, para volver al módulo de fundamentos, simplemente se devuelven a la pestaña anterior, y allí les va a aparecer la lista de los otros cursos a desarrollar. Entonces, ya terminan el curso de nuestros valores, pasan al curso de la construcción del conocimiento. Entonces, les va a mostrar cómo desarrollar también el curso. Entonces, entramos a nuestros valores, que es el primer curso del diplomado, que abre en una ventana diferente, y le damos clic en el botón derecho, iniciar curso. Luego de leer la información, la pieza principal del curso, le damos clic en el botón derecho, iniciar curso, y allí ya no les va a abrir otra ventana diferente, sino ya les abre el contenido de ese curso, y en la parte izquierda van a observar todo el contenido de este curso, consta de cuatro unidades, y a medida que vayan desarrollando el contenido, se les va a ir marcando aquí en la parte izquierda, lo van a poder ver en la parte izquierda. Como les decía anteriormente, al inicio de cada curso hay un quiz o un cuestionario, el cual es solo para conocer sus saberes previos. Al final del curso, les va a arrojar otro cuestionario. Ese cuestionario sí tiene un puntaje, el puntaje que tienen que lograr es un 80%. Si no logran ese 80%, les va a dar tres oportunidades de desarrollarlo. Si a la tercera no lograron ese puntaje, es muy importante que se comuniquen por el WhatsApp de la red de YouTube, en el cual les van a poder habilitar el otro intento de cuestionario para poder desarrollar el siguiente curso, que sería la construcción del conocimiento. Si ustedes no desarrollan ese quiz, no les va a dejar primero, pues seguir al otro curso y segundo, no les va a permitir descargar su certificado. Cuando ya desarrollen todo el contenido de ese curso, en la página principal del curso les va a aparecer acá 100%, acá donde estoy señalando, una barra que dice 100% completo el curso y allí les va a aparecer la opción de descargar su certificado inmediatamente. Si no les da la opción es porque les falta un contenido desarrollado. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Una? Bueno, él ya les va a compartir, voy a ver los chat, a las personas entonces que no les ha llegado el usuario y la contraseña y acá nos va a colaborar, nos está colaborando en ese proceso, les voy a escribir el WhatsApp de la red, igual también está dentro del grupo de WhatsApp que ustedes tienen, pero aquí también lo voy a escribir el WhatsApp donde se pueden comunicar solo vía WhatsApp, no por llamadas, sino vía WhatsApp para que les habiliten el otro intento de cuestionar, solo tienen tres intentos y el otro si lo tienen que habilitar ustedes, pues solicitar que se lo habiliten. ¿Hasta ahora tienen alguna pregunta? Perdón, la persona que me está escribiendo hola, a mí no me ha llegado el correo con el usuario y contraseña, ¿me puedes compartir por favor tu correo para poder enviar? Si quieres escríbelo acá en el mismo chat de la reunión o al WhatsApp de la red que te voy a compartir ahorita. Gracias, escala. Bueno, entonces les voy a compartir les voy a compartir cómo debe verse la plataforma, bueno, un curso ya desarrollado por compartir para que cómo debe aparecer ya cuando cómo les debe aparecer ya cuando han desarrollado un curso. Perdón, voy a compartir acá, un momento. Entonces, el diplomado es asincrónico, lo pueden desarrollar en el tiempo que ustedes deseen para habilitarles el cuestionario si de pronto intentaron los tres y ya no lo lograron, sí es importante que nos escriban dentro de nuestro horario de atención. Si bien de pronto ustedes lo están desarrollando el sábado, domingo, un festivo, nosotros solo les podemos habilitar el otro intento de en los horarios de lunes a viernes de ocho a cinco de la tarde. Entonces, les voy a compartir pantalla, les estoy compartiendo pantalla, como ven, les estoy mostrando desde mi cuenta, yo ya desarrollé todos los cursos y como ya desarrollé el curso de inclusión social, alcancé 100% de los contenidos ya se puede observar que puedo descargar mi certificado. Acá les va a aparecer y aquí también les va a aparecer completo. Sabemos que esa es otra de las preguntas que normalmente se generan dentro del proceso de desarrollo del diplomado. Bueno, pues ahora les sigo compartiendo cómo seguir con, digamos, cómo desarrollar los otros contenidos. Son 15 cursos en total. Entonces cuando por ejemplo ya terminen este curso de nuestros valores, se devuelven al módulo de fundamentos y desarrollan el otro curso y así por orden, digamos que ese es nuestro consejo. Luego de que desarrollen todos estos cuatro cursos en la página principal del módulo, es importante que ya le den marcar cómo completarlo, solo cuando ya realizaron los cuatro cursos. ¿Qué pasa si lo hacen y no han desarrollado los cuatro cursos, al final no les va a dejar descargar el certificado? Entonces sí es muy importante digamos que tengan presente eso. Luego el módulo de ambiente los va a llevar al módulo de fundamentos igual con cada uno de los cursos que se abren en una pestaña diferente y al finalizar los tres cursos le dan clic en el botón azul marcar cómo completarlo. Aquí yo lo estoy haciendo de forma aleatoria. sin digamos desarrollar los cursos pero obviamente después no me va a dejar descargar mi certificado. Y así este digamos en la parte izquierda de la página principal del diploma les va a aparecer el orden de los módulos y entre cada módulo ya los tienen que abrir para ver los cursos que contienen cada uno de los módulos. Esta es como la forma adecuada para desarrollar cada uno de los contenidos. Tienen un tiempo máximo de cuatro meses pero si ustedes lo pueden desarrollar antes ya depende de cada uno de los tiempos. Dentro de los contenidos pueden encontrar videos les voy a mostrar también documentos de apoyo e infografías que es también muy importante que los lean. Dentro de los le doy iniciar curso siempre al comenzar cada uno de los cursos le damos clic en el botón azul siempre es importante que dejen guiar por el botón azul. Acá les voy a mostrar al iniciar el curso les va a dar la opción una opción que se llama nuestro ser nuestro ser es un primer cuestionario no mentiras no es cuestionario es más como un taller que es solo para conocerlos como se llaman quiénes son cuáles son los valores que creen que caracterizan y las respuestas a estas preguntas las pueden compartir a través de este blog o este apartado donde pueden generar diálogos con otros maestros dentro de los contenidos también pueden encontrar unos foros en los cuales también pueden participar y pueden intercambiar ideas y herramientas y estrategias con otros maestros a medida que van desarrollando entonces cada uno de los contenidos les va a ir marcando así como pueden ver en la parte izquierda y les va a aparecer un porcentaje ya cuando lo ven un 100% ya les deja descargar su certificado final no sé si tienen alguna pregunta alguna inquietud la idea es que me dijeron que a partir de mañana nosotros por whatsapp les vamos a enviar un mensaje con el proceso detallado con enlace de cómo iniciar el diplomado entonces la idea es que a partir de hoy se cuenten los cuatro meses máximos para que ustedes desarrollen este diplomado el video igual queda colgado dentro del grupo lo voy a subir dentro de la descripción del grupo para que lo puedan ver posteriormente y la otra pregunta que nos han hecho es cómo cambiar la contraseña entonces Cami nos está ayudando en el proceso a darles una contraseña provisional ahora Cami nos puedes ayudar por favor a mostrar cómo pueden cambiar la contraseña te voy a hacer hospedadora ok gracias esta contraseña que les va a entregar Cami la pueden cambiar y la pueden personalizar pues hacerla más segura para ustedes ahí ya están viendo la pantalla ok nos vamos a dirigir bueno a red punto a youtube les voy a enseñar digamos acá desde por ejemplo desde esta cuenta bueno entonces siempre que nos dirigimos a la red a youtube nos va a dirigir al inicio de sesión entonces vamos a escribir el correo vamos a escribir el correo que les compartimos por bueno vía correo electrónico valga la redundancia y bueno lo escribimos en este campo escribimos la contraseña temporal que por la que compartimos también por correo y damos clic en olvide olvide mi contraseña bueno olvidaste tu contraseña entonces vamos a dar clic en solicitar restablecer mi contraseña ahí ya se envió un enlace para poder verificar el cambio entonces lo que vamos a hacer es ingresar a nuestro correo electrónico con el que estamos ya registrados y en la bandeja de entrada va a aparecer un enlace de restablecimiento que es al que nos vamos a dirigir en este momento aquí aparece de primera siempre si no aparece aquí pueden buscar en correos no deseados o un spam también porque a veces a veces suele llegar a ese tipo de de banderas entonces permítame un segundo que entro en internet es un poco lento ok hasta aquí si hay dudas o inquietudes mientras carga que no sé por qué creo que es mi correo mi correo no es mi internet perdón ok ya ya cargó y nos vamos a dirigir en ese correo del enlace de restablecimiento donde dice para restablecer su contraseña haga clic aquí y nos va a solicitar esta es como una contraseña que sugiere por la seguridad pero ustedes pueden agregar una contraseña que de pronto les quede un poco más sencilla puede ser su nombre de usuario le agregan números raya al piso por ejemplo a este le podemos agregar Camila 2023 asterisco raya al piso y ahí va va cambiando digamos el nivel de seguridad entonces podemos agregarle más cosas más números y entonces ahí cuando ya se encuentra la barra verdes quiere decir que es una contraseña segura entonces acá ya vamos a dar clic en generar contraseña y en guardar ahí ya tenemos nuestra nueva contraseña les recomiendo que la anoten porque suele pasar muchos casos que olvidan la contraseña entonces traten de anotarla y ya pueden otra vez dirigirse a la red en la parte de iniciar sesión y pueden escribir la nueva contraseña con ese mismo correo electrónico que se les compartió tienen de pronto dudas o inquietudes hasta el momento con respecto al cambio de contraseña de pronto también nos pueden escribir acá por el chat en caso de que no puedan encender sus micrófonos o pues escriben al whatsapp de la red ¿vale? listo Lori bueno muchas gracias la idea era resolver sus inquietudes igual estamos muy atentos pendientes al whatsapp cualquier pregunta que tengan nos pueden escribir reitero si digamos si el fin de semana me pidieran mil disculpas si no contesté pues la idea es que siempre les vamos a contestar entre semana cualquier duda o inquietud que tengan muchísimas gracias quedamos entonces atentos igual a las personas entonces que no les ha llegado su usuario y contraseña pueden escribir también al whatsapp de la red que Cami es la persona que nos apoya en contestar este whatsapp y les ayudar en ese proceso muchísimas gracias y esperamos estamos muy felices de empezar a acompañarlos al desarrollo del diplomado quedamos atentos a cualquier duda que tengan o cualquier cosa que necesiten que tengan una felicidad que estén muy bien gracias a todos gracias a todos